LAS PANDIAS Ustedes tienen que seguir al ojo, ¿ya? De la siguiente manera. ¡Hey! 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 Ya quedó claro, ya quedó claro, ¿no? Ahora sí, vamos a la verdad, chema, vamos a la verdad. No te metes, chema, no te metes. Vamos a la verdad, ahora sí, ¿ya? Ya, vamos. ¡Un, dos, tres! ¡Hey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hey! 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 A ver, los que ya nos han visto copadas como mi mamá y algunos amigos que están capaces de desechar. Nosotros tenemos un video en YouTube. Y la barrita sin comillera, dice así. ¡Hey! 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 ¡ормilado a los aro, sin comillato a tocarlo! ¡Hey! 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 ¡ aunque me manda más a los aro, sin comillato a tocarlo! ¡Hey! 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 ¡Yuseppe está bailando, Yuseppe está bailando! ¡Hey! 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 ¡rir, te vayane, aprovecho, sin comillato a tocarlo! ¡Gracias! Perreo, perreo, perreo sin comillero Perreo, perreo, perreo sin comillero Perreo, perreo, perreo sin comillero Me van a ayudar a empezar la canción Porque yo sé que todos se la saben ¡Vamos! ¡A las dos de tres! ¡Un, dos, tres! Soy un muchacho provincial De mi barco muy extraño Para ir con mis hermanos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a poner un toque sin comillas ¡A las tres! ¡Vamos! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, todo el mundo, arriba las palmas Vamos a enfrentar la noche ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! Quieren sin impermanes, que agradecen mucho. La felicidad es de mi familia. A Susana, una amiga amiga que recién cabida de viaje. Muchas gracias. A mi viejito Tamir que está por ahí en medio. ¡Muchas gracias! ¡No lo voy a vivir más! ¡Vamos a levantar todo! ¡Que se luche, que se anda pendiente! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, paso! Paso policial Le levanto de un central Paraíso, mis hermanos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la vacuna! Muchas gracias. ¡Nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!